Tienen información del clima, va a ser calor el día de hoy, así como ayer, y esto fue aprovechado por muchas familias regiomontanas. Ah no, claro, los invitamos aquí a la Presa de la Boca, viejón. Invítalo, viejón. Con la acordeón. Si quieres tomar cerveza, un dragón, un dragón, un dragón, un dragón, un dragón. Para eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ríos. Con este ánimo, cientos de familias aprovecharon el calor que se presentó este fin de semana y convivieron en la Presa de la Boca, en Santiago, Nuevo León. Montar a caballo, paseos en lancha, viajar en cuatrimotos o simplemente una convivencia tranquila eran algunas de las actividades que realizaron los visitantes. Acompañados de la familia, amigos y en algunos casos hasta con sus mascotas, todos ellos disfrutaron de un agradable clima. Así es, aquí aprovechando el momento, el calorcito, ya que el frío no nos ha dejado salir y aquí un rato pasándola bien. Aquí haciendo una carnita nada más, pasándola aquí con familia y conviviendo. Lo estoy disfrutando bien. ¿Qué haces? Nomás comiendo y al rato mi papá y yo vamos a pescar peces. Oye, aprovechando el calorcito, ¿con quiénes viniste el día de hoy? Con mi esposo, unos compadres y con las mascotas. ¿Con todo y mascotas? Con todo y mascotas, así es. Sí, ya era justo y necesario, ya estábamos ansiosos de este clima. Y ahorita pues un refresco y ahorita a comer aquí a los restaurantes. ¿Quieren meter al agua? No, ahorita hay a las lanchas ahí, a subirnos a dar un paseo. Aunque algunos se llevaron todo para preparar su carne asada, otros prefirieron acudir a los restaurantes que se encontraban a la orilla de la presa. Muchas familias, pues, vinieron a pasear, a comer, y pues con este solecito, pues la gente se ha animado mucho a venir. Qué bueno que ha cambiado la temperatura y pues aquí estamos. ¿El día de hoy cómo estuvo de gente durante la mañana hasta la tarde? Pues ahorita bien, gracias a Dios. Está viendo gentecita, todavía está llegando gente. Estamos ahí esperando que se ponga mejor todavía, un ratito más. Después de tantos días de frío, el clima fue benévolo con los regiomontanos y el sol se dejó ver y sentir en todo su esplendor en la presa de La Boca. Con imágenes de Antonio Ayala, Alice Vera, Noticieros Televisa.